Bueno, como muchos me preguntáis que Jesús, ¿cuál es la mejor mascarilla? Pues la mejor mascarilla para prevenir el contagio con todo tipo de virus, pues esta, esta es la mejor mascarilla. Fijaros que fácilmente se pone, te la pones así con tu gomita y se adapta perfectamente y es la que deja penetrar menor número de partículas y de virus. Como la gripe, que está haciendo estragos aquí en este país, la gripe, la gripe. Pero bueno, que sirve para cualquier otro tipo de virus, da igual. Pero no tengáis, bueno, luego esta está también, que es la misma, con las correicas, ¿vale? Más coñazo. Pero no tengáis miedo a ponérosla. Es decir, si venía urgencia, por aquí, pues ponéis vuestra mascarilla, que hay mucha gente mala. O si vais, tenéis síntomas gripales, dolor de garganta, fiebre, estornudáis, toséis. Porque ponérosla en un metro, en un autobús, en cualquier sitio, pues es bueno para evitar esparcir el virus. O sea, no hay que tener y no hay que ser alarmista y no hay que, por ponerse una mascarilla. Realmente lo que a mí me preocupa y lo que verdaderamente alarma es cómo están infradotados los servicios de los hospitales y los centros de salud en Andalucía. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Fijaros aquí en mi servicio, que por una revuelta que hicimos los médicos, pues todos los médicos tienen contratos de la reduración, interinidades indefinidos, como lo podríais conocer algunos, son una interinidad, un contrato indefinido, de alguien que está contratado de forma perenne hasta que alguien por una OPE, por un concurso de oposición, por una oposición ocupe esa plaza. Contratos dignos que motiven a los profesionales, pero aquí, ¿qué pasa con la enfermería? Pues que se está revolucionando la enfermería de mi hospital, como se están revolucionando muchos en otros hospitales, porque han visto la hostia que hemos dado. Un grupo de médicos que hemos decidido plantarle cara a la Administración, porque la Administración comete un fraude de ley que es que infradota a los servicios de todos los hospitales de Andalucía del personal que tienen que tener. Y entonces, lo que hacen a la gente, gracias a la connivencia de los políticos y los sindicatos, es tenerlos con contratos basura y ocupar esas plazas interinas, plazas que se tienen que ocupar porque las plantillas tienen un número de puestos asignados de enfermería, auxiliares, celadores, médicos, que la Administración no cumple. Porque entonces tendría que gastarse el dinero en eso y no podrían gastárselo en, ya sabéis, en la Administración paralela, en sueldos apolíticos y en todo el mamoneo ese que llevan ellos. Las productividades, sus objetivos, para realmente pervertir poquito a poco y desmantelar la sanidad pública. Y esto lo hacen todos los partidos políticos. No he visto ninguno que tome las medidas para acabar con esto, menos los de ahora, el gobierno de los hombres de Juanma, los hombres de Paco, los inútiles. Creo que vamos a dar un golpe muy duro con lo que voy a proponer a los 98.000 profesionales del Sistema Andaluz de Salud del SAC. Y creo que va a ser bonito ver si realmente los profesionales estáis dispuestos a dar la cara por vuestros pacientes y por vuestros derechos. Y no seguir con ese miedo a las represalias de nuestros jefes o de aquellos que están por arriba, a los que no tenéis que temer. Ellos son los que incumplen la ley. Vosotros simplemente lo que tenéis que hacer es pelear por vuestra sanidad pública, que se desmorona. Que paséis buena tarde. Yeah. ¡Gracias! ¡Gracias!